Pues ya, estamos consultando con ellos. Junta directiva, consejo directivo. Junta directiva, consejo directivo. Junta directiva, abogado Antaluz Quincho García. Fiscal, Casimiro Quinchilalgo. Don Ricardo Marques, en Escano Guamán. Fiscal, generados en Cauca. Sosos Florentores. Clementa Lucas Dávila, mi esposa. Perilla Aguanta. Dramando su bendición en el cielo. Gregorio Marcos García Soto. Calen Caigampoma del Jalo. Calen Caigampoma del Jalo. Asociación Florentores. Asociación Florentores. Siempre grano. Jamás limitando. Echa paso. Echa paso. Echa paso. Echa paso. Bienvenidos, hermanas y hermanos de todo el Perú. Al paradigma capital de la Trancada. Yavios Jaunja. Fuerte las palmas y el aplauso.